Esta que es la décima campaña de lucha contra el uso de pirotecnia son varias las razones que nos motivan a este tipo de campañas que con el tiempo fueron incrementando el éxito pero por supuesto una de ellas y probablemente la más importante sea la cuestión sanitaria, la prevención de las quemaduras y de otro tipo de accidentes que ocurren en estas festividades de fin de año. Como todos los años tenemos al doctor Gustavo Abriles jefe del servicio de cirugía reconstructiva del hospital Madariaga que siempre se pone al frente de este tipo de campañas él y su equipo y obviamente el resto de los subsecretarios de nuestro ministerio. Es decir que en 10 años, esto va a ser nuestra décima campaña el apoyo incondicional del Ministerio de Salud Pública en toda la geografía de nuestra provincia a través de todas las instituciones sanitarias que involucran a nuestro Ministerio de Salud Pública y obviamente el poder difundir prevención porque prevención hace de que de pronto tengamos un costo inferior en lo que es reparar después las lesiones que se producen por pirotecnia. 10 años no es poco y 10 años ha implicado de que hayamos ido reduciendo estrepitosamente la cantidad de lesionados y sobre todo en niños porque siempre la mayor incidencia de lesiones por pirotecnia es en niños. Así que para nosotros es muy importante que se difunda que sigamos haciendo campaña a nivel institucional, a nivel de medios gráficos, a nivel de todo lo que es la difusión en televisión y obviamente en las redes sociales. En lo que a nosotros implica, estamos interconectados con todos los hospitales públicos de la provincia y se sabe que el 24 y el 25 como el 31 y el primero van a estar las guardias como todos los días de la semana por parte de nuestros servicios, tanto sea de quemados pediátricos como de adultos y obviamente a lo que alentamos a la población a que haya un uso discrecional de la pirotecnia sobre todo que los niños estén siempre acompañados con mayores En el caso de que deseen festejar de esa forma, nosotros consideramos que hay que tener mucho cuidado evitar todas aquellas maniobras que muchas veces uno quiere hacer que un detonante sea de mayor envergadura utilizando botellas, utilizando latas o utilizando aerosoles que generalmente pueden producir otro tipo de quemaduras. Así que, en lo personal, agradecido por el apoyo permanente del Ministerio de Salud Pública y, bueno, bienvenidos a las preguntas que ustedes nos quieran hacer. ¿Qué se recomienda para la gente en los barrios, sobre todo alejados, cuando tienen un siniestro de esta clase para que reciba la atención médica a través de los CAP o los organismos que tienen que hacer? En primer lugar, cualquiera sea el causal de la quemadura, sea fuego, sea calor, sea un líquido caliente hay que buscar neutralizarla y neutralizarla con agua de la canilla no hay que poner hierro, no hay que poner ninguna otra cosa Agua natural No importa el efecto, lo que uno busca neutralizar es el efecto calórico de la quemadura Una vez que uno ha logrado neutralizarlo hasta que convocan al familiar o al amigo o a alguien que tenga un vehículo ¿Ella herida tiene que ir protegida o cubierta? Solamente con una toalla limpia o con una sábana limpia, nada más pero principalmente hasta que se lo traslada al centro de salud más cercano a su domicilio no buscar trasladar y hacer grandes recorridos, sino que al lugar más cercano a su domicilio y de ahí, de acuerdo a la evaluación que se les realice, será trasladado al hospital pediátrico o de adulto fin del 2018, comienzo del 2019, tuvimos 10 lesionados por pirotecnia de los cuales 2 fueron lesionados adultos y 8 fueron niños entonces, esas son las estadísticas provinciales por eso insistimos, insistimos sobre todo en el cuidado de los niños y que siempre estén acompañados por mayores, dado que la mayor incidencia de lesiones es en niños De moderados a graves, de 50 más o menos en las fiestas y que se tenían que trasladar desde distintas puntas de la provincia hasta que uno de los centros se hacía cargo de esos lesionados con la presencia de este programa hemos definido la ruta de atención viendo de acuerdo a la gravedad de cada uno de los casos y se ordenó bastante, pero también acompañado a una política de, no a la pirotecnia nosotros apoyamos esa campaña, no a la pirotecnia y con la campaña de no a la pirotecnia se ha reducido la cantidad de lesionados hasta los valores que dice el doctor de 10 el año pasado y que principalmente son niños y principalmente tienen lesiones en manos pero también lesiones en ojos y que hace que esos chicos en distintos puntos de la provincia tienen que venir a especialistas de posadas cosa de que una fiesta de navidad se convierte en un viaje que termina al otro día y recorriendo largas distancias también quiero decirles que la información que recibimos de todos los hospitales es inmediata, que van a recibirla ustedes a la mañana siguiente por nuestra oficina de prensa de la cantidad de lesionados por pirotecnia y que están todos avisados los elementos que deben tener en las guardias y la red de traslado también está avisada y cuáles son los hospitales que van a recibir a estas personas nosotros creemos que si la comunidad nos acompaña podemos festejar este año, este fin de año sin niños lesionados, sin grandes lesiones en adultos y ese es nuestro mejor resultado pero creo yo que se puede festejar la navidad y el año nuevo sin pirotecnia ¡Gracias!